Mave Cuidado de la ropa Recuerda que la durabilidad y el buen funcionamiento de tu lavadora dependerá del uso y cuidado que le tengas. Asegúrate de retirar el empaque de tu equipo. Es muy importante que la lavadora esté correctamente nivelada. Colócala en un piso firme. No utilices calzas que pueden generar vibraciones. Verifica que la instalación eléctrica tenga conexión a tierra. No remuevas la tierra de la clavija original del producto. No utilices adaptadores de eliminación de tierra ni extensiones. Antes de conectar las mangueras a las llaves y a la lavadora, asegúrate de que cuenten con el filtro y empaque en cada extremo para evitar fugas. Verifica que la instalación de las mangueras corresponda correctamente con las entradas de agua fría y caliente de la unidad. Si cuentas con una sola toma de agua, coloca un conector en forma de Y para unir las entradas. Asegúrate de abrir ambos lados de la Y. Mave. Cuando tu hogar funciona, todo funciona.